¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el canal el día de hoy para traeros el vídeo que personalmente es el que más ilusión me ha hecho, desde luego, desde que tengo uso de razón, o sea, desde siempre, es el vídeo que más ilusión me hace, sin ningún tipo de duda, porque el día de hoy, después de un proyecto de unos 9-10 meses, sale a la venta nuestro libro, como habréis visto en portada, y en el título diréis, ¿cómo que nuestro póker no es sólo tuyo? No, no es sólo mío, he colaborado con otro youtuber. En primer lugar, deciros que el libro se llama Casandra, no os puedo explicar todo exactamente el porqué, lo entenderéis, la gente que lo lea, pero lo más importante de todo, obviamente, daros las gracias a los que habéis hecho posible esto, ya que cuando sea un hombrecito mayor yo le diré a mis nietos, hijos, y sí, les diré hijos, aunque sean nietos, hijos, he sacado, bueno, saqué, saqué en aquellos años cuando era todavía un joven, saqué un libro, saqué un libro. No sé, de verdad, es algo que me hace un cojón de ilusión, porque como os digo, es un proyecto que ha llevado muchísimo tiempo, obviamente no soy escritor y mi compañero tampoco, hemos tenido gente respaldándonos de la editorial Planeta, que han sido los que se han encargado de que todas nuestras ideas se vieran escritas perfectamente, y con más ideas molonas, que han hecho que el libro sea una auténtica maravilla. Obviamente es mi libro, no os puedo decir, ¿no? Es que mi libro no me parece muy bonito, ¿no? Me encanta, está hecho prácticamente por mí, obviamente, y por mi compañero, que diréis, ¿Quién es póker? ¡Déoslo ya! ¿Qué me pasa? Chionan, 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 como veis el libro, sí, me estoy asomando por el lado, el libro, como veis, se llama Casandra, y bueno, pues este rubio guapo, atractivo, un poquito más bajo que mi compañero sin sentido, soy yo, y el otro, este señor de aquí, es Abel, que sé que muchos de vosotros diréis, coño, pero lo conoces, no es que lo conozca, es que es uno de mis amigos desde hace ya demasiado tiempo, y sí, hemos tenido la oportunidad de hacerlo, a pesar de que no lo habéis visto en el canal nunca, no tiene nada que ver, nos llevamos muy bien desde hace mucho tiempo, hemos estado muchas veces en persona, a pesar de que, Abel, cuando quieras, estás invitado a aparecer aquí. Hola, compadre, ¿qué tal? Bueno, como os digo, Planeta nos dio la oportunidad de hacer el libro, el cual se llama Casandra, que no os puedo explicar relativamente el por qué se llama Casandra, porque si no, de alguna manera os haría un poquito ya de spoiler, pero lo que sí que os puedo contar es lo que estamos viendo en la portada. Como veis, bueno, voy a empezar con Abel, porque es mucho más intuitivo, Abel es un militar, por decirlo de alguna manera, porque es un maldito loco de la cabeza, súper militar, el mejor de su especie, y por mi lado, pues soy un poquito más tranquilo dentro del libro, pero obviamente no falta nada de acción. ¿Lo estáis viendo bien? Pues yo soy un neurocirujano. ¡Neurocirujano, compañeros! Cuidaros porque voy a jugar con vuestro cerebro, y cuando acabáis de leer el libro estaréis bajo mi poder. Cuidadito. Como ya os he dicho, la editorial Planeta nos dio la oportunidad de crear este libro. Prácticamente todas las ideas que aparecen en el libro son expuestas por Abel y por mí. Es un libro que obviamente no hemos escrito nosotros porque no somos escritores, pero que nos ha ayudado una persona que obviamente, obviamente, pues sí que se dedica a esto, así que desde aquí, un saludo Rubén, Ana y Cía. Muchas gracias por la oportunidad, compañeros. Y bueno, pues si os tengo que hacer un poquito de spoiler, os lo voy a tener que hacer. Es una historia bastante molona, obviamente no podría decir algo negativo de mi libro, porque estoy encantado con mi libro. Han sido nueve meses de trabajo para poderlo tener tal y como lo tenemos. Hemos hecho muchos cambios para que al final quede literalmente como a nosotros nos gustaba. Y sí, hay algo de ciencia ficción, pero como ya sabéis muchos en mi canal, los queridos masturbadores de pájaros, que son más antiguos que la leche, sabéis que tiene bastante que ver con zombies, ¿no? Todo a mi existencia aquí dentro de YouTube. Pues tiene mucho que ver el libro, más que nada porque es un apocalipsis mundial donde algo afecta a las personas y el grupo de personas que nos infectan, de alguna manera, hacen un fuerte, hacen un grupo e intentan solucionar este problema. Básicamente, el libro, lo que os puedo contar del libro básicamente es eso. Yo soy un neurocirujano que voy con Abel, que es un militar y me va a estar salvando el culo infinidad de veces. Gracias Abel, tío, te lo agradezco. Espero que en la vida real también sea igual. El libro sale a la venta para todos aquellos que os lo estáis preguntando y además con un precio cojonudo, esto es muy importante decir, póker, el día 27 en dos días. ¡Qué leches! Este martes ya está disponible nuestro libro, día 27 de septiembre. Lo algo muy importante es que vamos a estar el día 6 de octubre en la casa del libro de la Gran Vía de Madrid, muy importante, es el número 29. Por si tener la duda, a las 5 de la tarde firmando libros a todos aquellos que vengan allí a comprarlo. Así que obviamente os espero a todos. ¡Qué cojones! Quien no compre el libro acabará... le pasarán cosas muy malas, horribles. Os podría empezar a leer las páginas y hacer una serie de mi libro, pero prefiero dejaros el protagonismo a vosotros, que lo podáis leer y que obviamente cada persona que lo lea, que nos lo mande por Twitter, que nos dé su opinión porque sinceramente estoy muy interesado en saber si os ha gustado o no. El libro son exactamente 189 páginas con este tamaño de texto, así que el libro está bastante guay. Hay un montón de capítulos y una cosa que sí que me gustó muchísimo del libro y que se intentó hacer de alguna manera es que sí que es cierto que tú cuando estás leyendo un libro pues te puedes llegar a imaginar lo que puede pasar algunas veces a ciertas, otras no. Desde luego lo que sí que os puedo decir es que en este, todo lo que penséis que puede llegar a pasar, no sólo puede pasar, sino que no os imagináis de qué manera. Entonces, es un libro que sinceramente me ha molado un montón, como digo, obviamente es mi libro, no podría deciros no, es que es una puta mierda, no. Me encanta porque lo he hecho, lo he hecho a mi forma, junto con la de Abel obviamente, hemos dado un montonazo de ideas y que estoy jodidamente orgulloso de haber podido sacar mi propio libro. Es que, ¡ah! Mi propio libro. ¡Ah! Mi propio libro. ¡Ja! Hola a un montón, chavales. Y esto obviamente es gracias también a vosotros, así que desde aquí, muchísimas gracias. Intentaré hacer algún sorteo de algún libro en el canal. Nos vemos chicos el día 6 de octubre en la casa del libro de Gran Vía en Madrid, el número 29 por si tenéis las dudas, a las 5 de la tarde. Allí es la convocatoria para todos aquellos que queráis comprar el libro y no sólo comprarlo, sino que os lo podamos firmar, estar un rato con vosotros y creo que no me olvido de nada. ¡Dios! ¡Al fin! ¡Ala, ala, ala, ala! Mi libro. Cassandra está siendo un éxito. ¡Ja! ¡Joder! ¡Qué ganas tenía de decir eso! ¡Era increíble! Bueno, pues nada compañeros, que de verdad, esto es gracias a todos vosotros. Comenzamos siendo unos parguel como todo el mundo y al final, pues hemos conseguido una serie de metas que nunca jamás pensé cumplir, entre ellas conseguir sacar mi propio libro. Un montón de gente tiene como sueño sacar un libro y yo lo he conseguido y, sinceramente os lo digo, es como mi hijo ahora mismo. No chupateta, de momento, espero que no lo haga. Y que muchísimas gracias a Planeta por darnos la oportunidad, muchísimas gracias a todos vosotros porque Planeta se fije en nosotros para esta oportunidad. Y que nada, que se os quiere compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que la gente que compre el libro os mule un montón. Espero vuestras críticas. Si no os mola algo, tranquilos, no mordemos, lo podéis decir. Pero obviamente me molaría, pues, más quedarme con lo bonito de esta experiencia, con lo bueno, ¿vale? Ser buenos, ser buenos, ser buenos, os mataré a todos. ¡Nos vemos, gente! ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.